El detonante fue una situación en ese momento verano que se dieron a circunstancias muy especiales, pero las causas profundas venían de antes porque el golpe estaba planificado de antes, eso es que una serie de militares dijeron oye, no nos gusta cómo va la cosa y entonces dijeron un golpe militar. Causas sociales como la grandísima desigualdad social entre una minoría, una élite que acaparaba el poder político y económico y una gran mayoría que esperaba con ansia la llegada de la república como una forma de resolver esos problemas sociales. El detonante de la asociación del 17-18 del 36, el golpe militar, con el apoyo de la élite, élite económica, política, religiosa, que quería perder unos privilegios. Claro que se podría haber evitado perfectamente, eso no fue inevitable de ninguna de las maneras, esa es otra mentira como un castillo de grande. En Francia también hubo una primavera trágica, en otros países de Europa también lo hubo, pero siempre hay marcha atrás. Te digo una cosa, siempre que alguien te diga que no hay otra opción, ese es tu enemigo, ese va contra ti, porque siempre hay otros caminos. Claro que los había, claro que había otras opciones, ¿por qué? Había marcha atrás, los que planeaban el golpe de estado no querían una marcha atrás. Claro, lo que pasaban, llevaban meses planificando el golpe militar. Como ha dicho Miguel Ángel, hubo un golpe en el 23, en el 32, en el 36, en el 81, llevaban mucho tiempo pagando los golpes. Hoy se conocen los documentos, llevaban meses negociando en Italia las compras de armas, de armas muy pesadas. No era de balas, sino de aviones. ¿Para qué quieres tú unos aviones o para qué quieres tú...? Mucho, me influyó mucho, muchísimo. Estaba Mussolini en el poder, Hitler también estaba en el poder, y había un ambiente prebélico. Las causas es que nunca se reproducen de la misma manera. Hoy podría haber otro tipo de conflicto, pero ahora no es eso, de ninguna manera. No, porque la sociedad es muy diferente, el sistema económico, la mentalidad de la mayor población, pues, aspira a ser clase media, o no hay una gran masa obrera, digamos, desclasada, o una gran masa campesina que viva en la miseria. Puede haber conflictos, alguna revuelta, conflictos en barrios, pero a día de hoy conflictos muy localizados. Si tú vas a una guerra, tú necesitas que el enemigo esté deshumanizado, porque si no, con qué agallas tú lo matas. Tú tienes que convertirlo en alguien eliminable. Y para eso tienes que convertirlo en la situación en bien y mal, en o ellos o nosotros. Y esa situación la genera la terra, no la generaron. La situación que en España estaba en la dictadura de los tiempos, todos los años 20, la dictadura de la Primera Primera, ¿no? Pues, porque las heridas no se cerraron, porque para que haya justicia, tenía que haber justicia para los dos bandos que combatían. Entonces, durante 40 años de la dictadura de Franco, los que ganaron la guerra, pues, tuvieron su reconocimiento, sus placas en las catedrales, en la iglesia, en su entidad, los dinos, ¿no? Y cuando murió el dictador y llegó a la democracia, pues, no se restituyó esa justicia a los que perdieron la guerra, ¿no? Se intentó sobre el año 2000 y algo, con la ley de memoria histórica, muy tímidamente. Pero bueno, luego, cuando murió Franco, pues, digamos, toda la élite política franquista, pues, se bañó en la agua del Jordán y se puso en la chaqueta democrática, ¿no? Y por eso, por eso crea tanta polémica, ¿no? España, después de Camboya, el segundo país del mundo, según han hecho internacionales con más desaparecidos por guerra. Más de 100.000. Siguen en cunetas y están olvidados. Y el Estado no se hace responsable sin subsidiarios para recuperar sus cuerpos si los familiares quieren, ¿no? Bueno, en Bálaga, como era esperable, hubo una represión por parte del bando republicano, evidentemente, que se sintió, pues, agredido por la fuerza nacionalista, y a medida que éstas iban acercando la ciudad y se producían los bombardeos de la fuerza del bando nacional, se produjo un proceso de represión llevado a cabo, fundamentalmente, por grupos de miembros de la FAI, de la CNT, que organizaron, junto a parte del Gobierno, pues, comités de salud pública que se encargaban de juzgar y de llevar a cabo esa represión. Bueno, se ha quedado en las autoridades, pues, cierta pasividad a la hora de controlar estos grupos. Ya digo que formaban parte de los sindicatos y de los grupos más populares de la ciudad, fundamentalmente de ideología anarquista. Vamos a decir que, bueno, se puede afirmar que no fue una actuación muy decidida para frenar su actuación. Por otra parte, era difícil controlar la ciudad en aquellos tiempos, porque hay que comentar que Marga se llenó, en fin, de ciudadanos, de personas que venían de otros puntos de la provincia, refugiándose del avance nacionalista. Bueno, estamos hablando, fundamentalmente, de lo que serían las fuerzas de la derecha. Estamos hablando de terratenientes, estamos hablando de burgueses industriales de Málaga, estamos hablando de sacerdotes, del clero, de militares, miembros de los partidos de derecha, que concitaron, evidentemente, pues, el odio de los agentes republicanos. Como sucedió en los sucesos del año 31, la Iglesia fue señalada como un agente defensor de los valores tradicionales y que se había opuesto prácticamente desde casi el principio a la República. y, bueno, pues, fue el sector, digamos, más castigado, no solamente en los humanos, porque hubo sacerdotes y miembros del clero que fueron fusilados, asesinados, sino que también estamos hablando a nivel material, quema de conventos y de iglesias y del patrimonio eclesiástico, muy fundamentalmente también, o muy especialmente, había que subrayar la desaparición del patrimonio artístico que se produjo, digamos, de lo poco que había quedado ya de la quema de conventos y de iglesias del año 31. Prácticamente todo ese patrimonio desapareció, además, por supuesto, de la vida, que es lo más importante. Es muy difícil llegar a cifras absolutas, que sean totalmente veraces, porque hay que tener en cuenta que muchos de los fusilamientos que se produjeron pues fueron, como hemos dicho, de manera incontrolada por parte de esta fuerza de la CNT, de la FAI y de otros grupos que realizaban, pues, sacas, ¿no? Muchas veces también se ajusticiaba a la gente sin un juicio previo. Las estimaciones están en torno a unos 2.600, 2.700, según algunos historiadores. Otros la reducen, por ejemplo, Nadal, a poco más de 1.000 individuos. Desde el punto de vista militar, lo que ocurrió en el Frente de Málaga fue que, aproximadamente en enero de 1937, pues, ya, digamos, el Estado Mayor del Ejército denominado Nacional intentan dar el paso de ocupar Málaga, que estaba de manos de la República desde el 18 de julio del 36. Y, con la ayuda, sobre todo, de festivos italianos, comienzan a prepararse las columnas que iban a partir desde la zona de Antequera, para confluir a Málaga, juntándose con las que vendrían de la zona de Alhama de Granada y Vélez Málaga, para acortar la zona oriental de la ciudad. Intentarían ser simultáneas con las que venían del coronel Borbón por la parte occidental y, de esa manera, efectuar la ocupación militar. Todo eso se prepara y se pone en marcha en los primeros días de febrero de 1937 y la población civil veía en la propaganda, sobre todo en los periódicos locales, que la guerra la estaban ganando, por supuesto, los republicanos, que no había ningún peligro de acercamiento del enemigo y estaban relativamente tranquilas. Digo relativamente porque en Málaga había una gran cantidad de refugiados que habían venido desde las zonas más occidentales, de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla y de pueblos occidentales. Entonces digo que relativamente estaban ajenos al peligro que desde el punto de vista militar se estaba acercando a la capital roja. A eso se añade que la prensa, la prensa republicana en Málaga, pues difundía de vez en cuando noticias sobre personas que habían escapado de la zona ya franquista y contaban sus experiencias horripilantes en la Málaga republicana, lo cual reproducían periódicos como El Popular, como Julio, etc. Y todo el mundo pues asociaba el drama de la ocupación y temían el drama de la ocupación. Keipo de Llano, que era un jefe militar responsable del ejército del sur, pues emitía unas charlas nocturnas y también era bastante escuchado por un sector de la población que difundía lo terrible que iba a ser la ocupación en la capital. Por eso cuando se produce efectivamente o cuando escuchan incluso los cañones en las afueras de la ciudad, es cuando deciden marcharse de sus casas. muchos de ellos huyendo por la carretera de Almería y otros pues huyendo a casas de campo, en definitiva tratando de evitar el choque con las fuerzas ocupantes, que sabían que venían compuestas en buena parte por moros del norte de África, que normalmente en el momento de la ocupación pues saqueaban las casas, a veces pues se habían dado casos de violación y eso era lo que temían muchas familias, ¿no? El primer choque con las fuerzas ocupantes, por eso quitarse de sus casas. Bueno, aquí en Málaga fue, en toda Andalucía, a nivel de toda España hubo muchísimos, muchísimos asesinatos, ¿no? Pero aquí en Málaga termina, se empieza a fusilar en cantidad, en cantidad horrorosa, todo el mes de febrero, de marzo y continúan los fusilamientos hasta finales del 37. En el año 38, la guerra sigue, pero Málaga ya está en poder de los fascistas y también se cometen muchos atropellos y muchos asesinatos. En el año 39, cuando acaba la guerra, las personas que habían huido de Málaga, su residencia era en Málaga capital o Málaga provincia, ¿no? En el año 39, pues caen prisioneros y van a parar a campos de concentraciones. En el momento que le toman la afiliación de donde usted y tal, pues como había tanto personal en los campos de concentraciones, pues empiezan a remitirlo a su lugar de procedencia. Entonces, conforme llegan a Málaga, o a los pueblos de Málaga, ¿no?, tenían la orden de presentarse a la Guardia Civil. Para decir, yo he estado preso, yo he sido soldado y tal. La Guardia Civil abre una indagatoria y a raíz de ahí van directamente a la cárcel. Y de la cárcel, pues bueno, son juzgados, acusados de lo que ellos creen conveniente y fusilados. Después de hay que terminar la guerra en el año 39, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas personas que no han podido huir y se internan en la sierra, se internan en la sierra. Y ahí dura la guerrilla hasta los años 50, donde los asesinatos del fascismo continuaron no solo a los años 50. No hay que olvidar que históricamente Franco estaba agonizando y estaba firmando en el año 74 condenas a muerte todavía. La pena de muerte se implantó y bueno, y aquí pena de muerte y pena de muerte, o 30 años de reclusión. Hay muchos casos donde lo condenan a muerte, le bajan la pena a 30 años y, sin embargo, son fusilados después de rebajarle la pena. El proceso de fusilamiento era que una vez dictada la sentencia en los juzgados militares, pues volvían a su lugar de procedencia, que era la prisión de Málaga, que está ahí un poco más abajo, ¿no? Hoy día ya no es una prisión, pero bueno, está todavía en el edificio, ¿no? Entonces, pasaban la orden a la Guardia Civil, que mayoritariamente era la Guardia Civil la que hacía fusilamiento, luego más tarde también fue la Policía Armada, pero pasaban la orden a la Guardia Civil y la Guardia Civil se personaba en el rastrillo de la cárcel y decía, venimos, pues, fulano, vengano, sultano y tal, ¿no? Los nombres que fuesen, ¿no? Pasaban a las salas donde estaban los presos, ¿no? Los iban nombrando, iba un funcionario de prisiones, iba un selador de prisiones, iba el director, el administrador de la cárcel, iba también el oficial o suboficial que mandaba el piquete de ejecución, iban nombrándolo, iban saliendo y de allí, pues, algunos los amarraban, otros, depende, ¿no? Los trasladaban a una camioneta, los traían aquí y en las tapias del cementerio que habíamos estado anteriormente, ahí se produjeron muchísimos fusilamientos, ¿no? También hubo fusilamientos en el interior, ¿no? Pero los datos más referentes que tenemos es que todos los datos que ponen los fusilamientos ponen los alrededores del cementerio San Rafael. Hay que tener en cuenta que si nos trasladamos 70 años después, todo esto era campo. Aquí no existía nada de edificio ni nada, sino el cementerio estaba retirado de la ciudad. Entonces, en los lugares de fusilamiento eran la planada principal o en los alrededores del cementerio. Luego, después, eran trasladados a las focas comunes, que es el trabajo que nos estaba haciendo durante tres años. No es un fenómeno desconocido. Es un fenómeno muy silenciado, que se hablaba dentro de las casas. Porque en Málaga, no sé si la mitad de la población o por lo menos más de la mitad conocían a vecinos o familiares que habían ido. Pues el trayecto fue según quién y según cuándo y según cómo. La gente que huyó antes del día 7, generalmente lo hizo en medios de transporte y lo hizo, digamos que en condiciones medianamente dignas. Pero la gente que huyó a última hora, que fueron la mayoría, lo hicieron sin una orden de evacuación por parte del gobierno y lo hicieron de una forma muy espontánea y muy mal preparada. La mayoría de las familias huyeron a pie, desconociendo absolutamente las distancias. En muchos testimonios hablan algunas personas de llegar a Francia después de Almería. O sea, había un desconocimiento total de las distancias. Con lo cual iban con mal calzado, también por las circunstancias económicas y sociales de la familia. Lo hacían apenas sin comida, sin ropa suficiente y pensando que eso estaba más cerca de lo que realmente estaba. Se calcula que una familia con dos niños andando tardó de 7 a 8 días en llegar a Almería. Los muertos de la carretera de Almería fueron, en la mayoría de los casos, abandonados por los familiares que corrían. Se supone que en los términos municipales donde estaban esos muertos, pues fueron enterrados. Y no sabemos si inscritos con un nombre, con un anónimo, ¿no? Como ocurre en muchos registros, no, que ponen un desconocido o un anónimo. Los malagueños que llegan a Almería lo que se encuentran es con un bombardeo de la aviación y también de los barcos alemanes a la población de Almería. Y los más afectados fueron los refugiados que llegaban a Almería por la zona del puerto, es por la zona por donde se incorporan a la ciudad. Y coincide con el día 12 de febrero, que fue el gran bombardeo de Almería y muchos de los muertos de esos bombardeos eran refugiados que habían salido de mar. Las mujeres observamos, sobre todo por los testimonios orales, observamos que fueron las responsables, primero, de mantener unida a la familia. Y luego de establecer todo un despliegue de estrategias para que la familia pudiera sobrevivir durante el camino. Porque en casi todos los casos, los hombres en edad de combatir estaban en los frentes. Y las que quedaban eran las mujeres con los niños y con los ancianos. Es la forma de ir cerrando las heridas. Nosotros, por un lado, no podemos olvidar. La memoria es imposible anularla, ¿no? Siempre tendremos los recuerdos, pero de alguna manera, dentro de nuestros planes, era que pudieran estar en un sitio reconocido, todos, donde los familiares, católicos o no católicos, pudieran venir a visitarlos cuando fuese. Y, al mismo tiempo, era un acto de justicia, ¿no? En esa parte, lo hemos conseguido, ¿no? Luego hay otras cosas que están todavía pendientes, ¿no? No podemos consentir que los consejos de guerra, cuando vamos a los archivos militares a por ellos, pues, recen de que fueron ejecutados por rebelión militar. Mire usted, los rebeldes fueron ustedes. Los rebeldes fue Franco y su corte. La república fue un sistema de gobierno que mascotó el pueblo. Y contra la república se alzaron los rebeldes. No cabe decir que ahora los rebeldes me digan a mí que yo me he sublevado por rebelión militar. O sea, le dieron vuelta. Entonces, no podemos permitir que eso siga ahí. ... Gracias. 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 Bueno, pues, tanto la documentación como los trabajos arqueológicos eran fusilamientos, ¿no? Peloton de fusilamientos, muchos de ellos maniatados, incluso algunos con alambre, muchos de ellos golpeados, cantidad de cuerpos que tienen fracturas perimortes, es decir, en torno a la muerte, y después otro método era el garrote vino, que también hemos encontrado varios años. Incluso algunos cráneos los encontramos aserrados, ¿no?, que le hicieron la autopsis, la documentación también, ¿no?, que no tiene sentido, es una persona que la fusile después de la autopsis, la consecuente de la muerte, bueno. Ahí hay una, bueno, una hipótesis que es del psiquiatra del régimen, Vallejo Náquera, vamos, que estaba, ¿no?, como comentan, que buscaban el gel rojo, ¿no?, pero también una de las parodias, ¿no?, que tenía en San Gil. Estuvimos de trabajo de campo exactamente tres años, el 16 de octubre del 2006 empezamos los trabajos de campo aquí, ya cuando se tenían todos los permisos oportunos, y terminamos el 16 de octubre del 2009, y después tuvimos seis meses, ¿no?, haciendo un trabajo inventario, y catalogándolo en ese año, la memoria final. Los cuerpos están en un panteón que se ha construido, esto con el tiempo y así, esta crisis que tenemos, pues permite que se construya el Parque de la Libertad, que es el nombre que la van a dar, y están en una pirámide, panteón, un sarcófago, panteón común, donde están depositados los 2.890 cuerpos que hemos recuperado. La impresión, te puedes imaginar, es una fosa de diez metros de largo por tres de ancho, y metro setenta de profundidad, con cinco o seis tandas de cuerpos, cantidad de cal sobre ellos, que era una... estaba premeditado, ¿no?, esa represalia y esos fusilamientos estaban premeditados, el abrir una fosa con esas dimensiones, para arrojar esa cantidad de cuerpos, era una fosa premeditada. Ahí ya te... te hacen la idea de encontrar... de encontrar una fosa con doscientos cincuenta cuerpos, pues... ya impactante. Por destacar algo, digamos, encontramos dos mujeres en estado, con el feto en la región pélvica, es decir, que mataron dos mujeres embarazadas, en un estado avanzado de gestación, y... de los fusilar, ¿no?, como detectado el feto, ¿no?, en el feto en la región pélvica. Lo gratificante de este trabajo es conocer a los hijos de las víctimas, a los familiares, que después de tanta... aparte de haberse criado sin sus familias, sin sus mujeres queridos, esa represión que ha subido esa familia. Y el poder recuperar y aportar un granito de arena, y conocer, y la experiencia, y el cariño que te trata, es indescriptible, ¿no?, pues... ese cariño que te... que te vas dando día a día, es lo gratificante que tiene realizar estos trabajos. Pues, mira, la verdad es que... estaba un día en mi casa y me enteré de que se estaba haciendo esto, y... me llamó la atención, era un tema que me gustaba, y, bueno, llamé por teléfono, me presenté aquí, no me conocía nadie, pero poco a poco me fui integrando, estuve los dos años en la excavación, después estuve los seis meses en los estudios antropológicos, y después he seguido colaborando en todas las fosas en las que ellos han estado trabajando, y he podido asistir. O sea, la verdad que es una labor preciosa, quizás de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, a la vez triste, pero muy bonita y, por lo menos, a nivel personal, muy gratificante. Por ejemplo, en la fosa del Farmatejo, estuve yo, lo hicimos entre Andrés y yo solo, prácticamente, allí buscábamos tres cuerpos, al final sacamos... sacamos siete, porque nosotros buscábamos tres, pero había dos que los mataron en la época republicana, o sea, que los mataron los republicanos, y dos que eran de la época de los maquis. Es la única fosa a nivel nacional hoy día donde se han sacado las tres etapas donde hubo muertos, que fue en la época republicana, después en la represión franquista, y después, en el año cuarenta y tanto, en la época de los maquis. Bueno, pues, de los tres que buscábamos en inicio, que eran dos carabineros y un chico más joven, el hijo de uno de los carabineros estuvo yendo todos los días, de ocho a tres que estábamos excavando. El día que localizamos, como eran tres nada más, y eran tres edades muy distintas, por rasgo antropológico se sabía cuál era su padre. Pues tú imagínate, López, para un señor de ochenta años, que tú de pronto veas los tres cuerpos y le digas, este es tu padre, que después se corroboró con prueba de ADN, y que él mismo sea el que en un momento ya ha definido el cuerpo sea el que coja los huesos y los vaya a depositar en una caja. Tú imagínate nada más la emoción que supone, tanto para él como para los que estábamos allí, porque esto se transmite, esa emoción se la transmite cualquiera. ... 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